Janina La Torre reveló las condiciones por las que abandonaría a Ángel de Brito. La panelista de LAM dio un reportaje donde realizó fuertes declaraciones a lo largo de los nueve años que lleva al aire. LAM encontró en Janina La Torre a su figura más trascendente. La etérnico equiper de Ángel de Brito se hizo fuertísima en el programa y resulta complejo pensar en este ciclo de Chimento sin ella. Recientemente, en la página web de La Nación, Maite Peñonori le hizo una entrevista a Janina La Torre en la que la figura de América TV confesó que en LAM tiene su lugar en el mundo, aunque le llueven propuestas laborales para la televisión. En el reportaje, Janina La Torre habló sobre la posibilidad de dejar en algún momento el programa. Me lo ofrecen todo el tiempo, coqueteo, pero te digo la verdad, soy tan feliz con Ángel de Brito que me va a costar mucho separarme de él. Lo tengo muy hablado con él. Si yo alguna vez me voy de LAM, él sería mi productor porque yo creo que él es la persona que más me conoce, afirmó. La gente por ahí no lo sabe, pero Ángel es muy buen productor de LAM, añadió. Maite a los bichos de la madre de Lola La Torre, quien prosiguió en su idea. Ángel es el productor de LAM, la entrevistadora acotó, es la cabeza de LAM, LAM es Ángel. Creo que de la única manera que me diría es que él sea mi productor, que sería una muy buena forma también para crecer él y crecer yo. El tema es que todo el tiempo me vienen las propuestas. Yo para hacer haría algo muy bueno, un poco distinto y no es fácil. Hoy la televisión está medio berretizada, hay bajo presupuesto, siempre la misma gente. Para concluir con su idea, Janina habló del amor que se forjó alrededor del programa de América TV. Siempre tuve la camiseta puesta, yo me he inmolado por LAM. El día que me vaya, para mí va a ser un drama si es que me voy, sentenció. Este fin de semana, Janina La Torre reveló que su hija Lola fue víctima de un hecho delictivo en José Ignacio, Uruguay. Se llevaron la computadora de Lola, donde tiene todo su trabajo y con todo lo que hace en la facultad que ella se está por recibir. En esa computadora está toda su carrera, toda, toda. La policía los está buscando. Ojalá que los encuentren, comentó mediante stories. Luego de comentar el fatídico episodio, la conductora del observador le envió un mensaje en público a su adorada hija. Lolita de mi corazón, no te preocupes. Recupérala, lastima que haya gente que haga estas cosas y que le arruiné las vacaciones a la gente, sentenció.